Con el objetivo de prepararse, los agentes del Serenazgo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huancayo, realizaron un curso de capacitación en primeros auxilios, orden cerrado y derechos humanos. Los serenos llegaron hasta la base militar de Huancayo, donde recibieron los mencionados cursos, que desde ahora tendrán la duración de tres días y serán dictados por oficiales del ejército peruano. De esta manera, los serenos se siguen capacitando para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. De otro lado, el gerente de seguridad ciudadana, Guillermo Chukiyanki, invitó a las personas de ambos sexos para que se presenten a la convocatoria, que requiere agentes serenos, conductores de vehículos y motocicletas y personal femenino. Hemos solicitado acá la base militar de acantonados acá en Huancayo, a fin de que los puedan capacitar a los efectivos del serenajo, en cuanto a lo que es orden cerrado, disciplina, y también van a ser capacitados en cuanto a lo que es derechos humanos. ¿Cuánto tiempo duraría la capacitación? La capacitación va a ser por tres días, desde el día de hoy, mañana y pasado.